Ha llegado esta caja a la redacción y he pensado, estos quieren que me vaya de camping. Pero cuando he visto las especificaciones de lo que viene dentro, pues he quedado un poquito sorprendido. La empresa gira, gira. Justo antes del confinamiento y de la gran demanda que hemos tenido de rodillos a consecuencia precisamente del confinamiento del COVID-19, nacía esta empresa. Y nos han traído un rodillo espectacular. ¡Vamos con él! Gira, gira o gira, gira. Como queráis. A vuestro gusto. Lo que sí me gusta mucho, la filosofía de la empresa a la hora de construir, a la hora de fabricar. Kilómetro cero. ¿Qué es kilómetro cero? Todos sus componentes, toda su fabricación la controlan con componentes y accesorios que están en fábricas alrededor de donde están afincados. Con lo cual es un Made in Spain 100%. Pues vamos a verlo. La colcholeta, que parece que nos vamos de camping, pero bueno, es para ponerla debajo. Y pues pesado no es. Dicen que pesa 8 kilos 200 gramos. Y la verdad es que luego es muy compacto. Muy importante, no solo para transportarlo, sino para guardarlo. ¡Bah! ¡Qué bonito! El color naranja. ¡Precioso! Bonito, bonito. Yo soy de esos que no leen las instrucciones. De esos que están todo el día, pues bueno, primero pruebo. Y si sale bien, bien. Y si no, leo las instrucciones. Pero bueno, parece sencillo. Tres partes. Esto me da una idea de que vas a poder ponerlo incluso en terrenos un poquito bacheados. Aquellos que lo utilicéis para calentar, que hacéis ciclocross y algunas pruebas. Estás en unos terrenos, pues a veces, pues con hierba, bacheados. Pues bueno, esto os va a facilitar colocar el rodillo. Bueno, bueno. Vamos a ver. Ahí va. Los rulos. Los rodillos. De color negro. Lo toqueteo bastante, porque aquí es donde se van a posar las ruedas, el neumático. Y hay algunas que son como de goma, pero esta es un metal realmente sólido. Y lo toco y parece que estoy tocando asfalto. O sea, simula bastante lo que es el asfalto. Con lo cual le va a dar un extra de grip al neumático y aparte, seguridad. Vienen tres rodillos. Uno. Due. Y tres. Aquí están. Dos para atrás y uno para adelante. La correa. Una correa. Y voilà. La otra parte del rodillo. Ojo, la verdad es que más sencillo no puede ser. Dándole vueltas, ¿cómo se coloca esto? Realmente es sencillo, porque bueno, viene con el rebaje para colocar la correa. Este rebaje tiene que coincidir con el primero de la rueda trasera y el de la rueda delantera. En la parte trasera, en función del neumático que vamos a poner, si es de carretera, si es de 29, si es de 26, de 27 y medio. Ahí uno lo tenéis que promediar para colocarlo. Ahí, 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 tac. Ya están. Y ahora vamos con el delantero. Bueno, a la hora de poner el delantero, tenéis que tener en cuenta el tipo de bicicleta que vais a colocar. Entonces vamos a colocar nuestra bicicleta. Para tomar la medida, se coloca ahí la rueda trasera. Tiene que coincidir el eje de la rueda con el rodillo delantero. Ya le hemos tomado la medida para nuestra rueda y es el tercer agujero. Bien, pues lo plegamos un poco para acercar la correa y facilitarnos el montaje. Y lo colocamos en el tercer agujero. Y ya terminamos de colocarlo. Nos quedaban estos. La verdad es que más sencillo no puede ser. Bueno, esto, después utilizaremos una herramienta para asegurarnos que esté sujeto, claro. Y ahora colocamos en su sitio. Y ya veis. Pues me voy a ir cambiando. Pues ya estamos listos. Transportarlo es tan sencillo como plegarlo. Haces así. Y así. Y con la música a otra parte. El Gira Gira es un rodillo plegable tipo libre. Una vez desplegado, podemos empezar a pedalear con cualquier tipo de bicicleta. Es un rodillo resistente y duradero con una estructura totalmente metálica y anticorrosiva realizada en acero light. Las tres bases cilíndricas simulan la textura del asfalto perfectamente. Absorben cualquier vibración con su sorprendente sistema He-Shock está muy bien pensado. Hasta 22 medidas distintas para ajustar la distancia entre ejes llegando desde los 950 milímetros hasta los 1180 milímetros. Y aparte, dos posiciones según las pulgadas de rueda. Un rodillo único capaz de abarcar cualquier talla de bici y modalidad. Si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta y si queréis seguir disfrutando de vídeos como este, suscribiros. Nos vemos en un próximo Mercado al Día.